Amigos, el día de hoy haremos algo delicioso. Vamos a hacer un postre especial para ahora, para la Navidad. Vamos a necesitar nuez, esta es nuez picada, ya está pelada. Vamos a necesitar una lata de leche condensada, dos latas de piña en almíbar, esta es picada, esta es una crema de bombones, también coco rallado y vamos a necesitar, es crema pesada, es para hacer el whipping cream o lo que le ponemos a veces a los pasteles. Bueno, pues ya tengo aquí listo para ahorita colar y hacer lo delicioso, ahorita no debe de faltar los bombones. Aquí tengo las piñas, las vamos ahorita a poner aquí en el colador, le quitamos todo el líquido y las vamos a picar muy bien. Bueno, ahorita pues miren, ya tengo aquí listo todo y también vamos ahorita pues a comenzar a hacer algo muy rico que va a ser pues la crema pesada, que es una leche que ya se llama así, heavy whipping cream. Así es que miren, le vamos a poner aquí pues en el bowl y es tan simple, en menos de 5 minutos ustedes pueden hacer esta deliciosa receta. Ya tenemos aquí la crema, las nueces, ahorita pues le voy a poner una taza más o menos, ya está picadita, miren nada más. La tengo en pedazos grandes, pequeños y bueno pues comenzamos con la receta. Vamos a poner aquí toda la crema, que es la crema que es como una leche y es igual que esto, se llama whipped o es el topping que le ponen aquí a veces a las frutas, pues bueno nada más les estoy mostrando que así lo venden por si ustedes quieren usar este. En mi caso yo lo voy a preparar, así es que pues miren nada más le voy a tratar de sacar el líquido que pueda sacarle para que pues no esté tan aguado. Así es que ya le vamos a poner aquí la piña, ya que le puse ahorita la crema y ahorita pues nada más le vamos a ir poniendo de poco a poco. Yo le voy a poner ahorita nada más menos de la mitad de la leche condensada, ya que es muy dulce. Bien pueden omitir la crema de bombones o de malvaviscos que es esta, por si no la encuentran en donde ustedes vivan, pues miren no pasa nada. Si ustedes la quieren omitir, de veras que no pasa nada, va a estar menos dulce y si no pues nada más le ponen un poquito más de leche condensada. Bueno pues aquí vamos ahorita a mezclar muy bien, esta es la crema de bombón que está un poquito más como pegajosa y bueno pues ahorita vamos a mezclar muy bien y nos vamos a ir poniéndole cada uno de los ingredientes que ya van a estar listos. Comenzamos ahorita con los bombones, esto será opcional, yo le estoy poniendo como la tercera parte de la bolsa y si le estoy poniendo casi toda la bolsa del coco rallado. Y bueno pues ya tengo aquí la nuez, comenzamos a mezclar y esto es algo súper rico, miren si se fijan es bastante rápido de preparar, pero esto créanme que les va a salvar pues cuando uno hace una fiesta. Esto de veras que está como digo yo de rechupete, está delicioso, rápido y miren esto es lo que les va a salir. Bueno pues vamos a probar amigos. Bueno amigos pues ha llegado el momento de probar este delicioso postre, les va a encantar, es bien fácil de hacerlo y bueno ahora tengo a una invitada, mi nieta, ¿verdad mami? Saluda. Bueno le voy a dar ahorita a probar porque ella pues es bien langusienta como la abuela y ella quiere probar en un vasito chiquito. Aquí tienes Lili, empieza a probar mi amor, ¿ok? Y mientras pues yo voy a servir, esto es helado, debe de quedar así pues para que sepa, delicioso. Así es que miren, qué delicioso más bien. Así es que ahorita pues vamos a empezar a probar. Tú me cuentas Lili, ¿está bueno? Tiene coco, piña, nuez. ¿Qué les puedo decir? Está delicioso. Quiero decir que está bueno. Miren nomás, así es que espero y les guste este delicioso postre, que está súper sencillo, es de piña y es especial para estas fechas. Entonces espero y que les guste prepararlo, también puede servir para las fiestas. Así es que amigos, gracias por haber visto este cortito video. Nos acompañó aquí mi nieta, así es que saluda mi amor. Nos despedimos con mucho amor, felices fiestas, Dios me los bendiga y nos vemos hasta el siguiente video. Hasta luego.